Por acá me dicen, sea P y Q conjuntos tales que, si P pertenece al conjunto P, entonces P pertenece al conjunto Q. Luego se puede afirmar que, bueno, acá tenemos una causa-efecto y estamos hablando por el mismo elemento, que si pertenece al primer conjunto, entonces pertenecerá al segundo conjunto. Esto de acá lo podemos entender que el conjunto P está incluido en el conjunto Q, por si acaso. O sea que, si hablamos por inclusión, por acá estaría entonces nuestro conjunto P y por acá estaría nuestro conjunto Q. Es por eso que ahí podemos poner nuestro elemento, ¿no? Entonces, si decimos que si P pertenece al conjunto P, entonces también pertenecerá al conjunto Q. Y ahí está, entonces ya hicimos nuestra gráfica. Ahora vamos a ir desarrollando los primeros, o bueno, vamos a tratar de analizar los conjuntos que vayamos a tener acá, ¿no? La relación. A ver, yo por acá nuevamente vamos a poner nuestro P, y por acá estaríamos poniendo nuestro Q. ¿Y qué nos dice? Que si menos 3 pertenece a Q, o sea, acá tenemos Q, puede ser acá o puede ser acá, entonces menos 3 pertenece a P. Bueno, no necesariamente, ¿ah? Porque si tú puedes poner acá menos 3, claro que estaría acá, ¿verdad? Pero si yo lo pongo acá ya no pertenecería a este, ¿no? Entonces, esto de acá no se puede afirmar, ¿listo? Eso de ahí no se puede afirmar porque también esta cabe. Vamos ahora con el siguiente, vamos con el segundo, a ver qué nos dice el segundo por acá. Listo, vamos a ponerle acá el segundo. En el segundo, por acá yo le voy a poner P por acá, y por acá yo le voy a poner Q. ¿Listo? Por acá me dice que si 3C no pertenece a P, entonces no pertenecería a Q. O sea, si tú te das cuenta, al no pertenecer a P puede ser en este espacio, o sea, a su alrededor, o si no, por fuera de Q. ¿Verdad? O sea, puede ser acá como puede ser acá. Entonces, esto de acá no se puede afirmar. Porque si te das cuenta, me dice que al no pertenecer a P no debería pertenecer a Q, pero estamos dando cuenta que sí puede pertenecer a Q, incluso no perteneciendo a P. Entonces, este de acá no se puede afirmar. Vamos ahora con el siguiente, vamos con la tercera. Vamos con la tercera por acá. En la tercera, vamos a analizar por acá, sí, nuevamente, lo mismo que en los anteriores. Por acá tenemos al conjunto P al conjunto Q. Me dice que si 10 no pertenece a Q, ya, o sea, estaría por fuera. O sea, a su vez no debería estar en P. Ahí está. Entonces, 10 no pertenece a Q. Entonces, si no pertenece a Q, tampoco puede pertenecer a dónde? A P. Entonces, es correcto acá. Vamos con el siguiente. Vamos con la D. Con la D de la misma manera. Por acá tenemos P. Por acá nosotros tenemos Q. ¿Y qué me dice? Si 0,10 pertenece a Q, entonces 0,10 no pertenecería a P. Obviamente, para pertenecer a Q, no, o puede estar en esta sección, o puede estar dentro del conjunto P, porque está incluido dentro del conjunto Q. O sea, que si tú lo pones acá, estaría bien, ¿no? Pero date cuenta que sí también puede estar dentro de P. Entonces, esta afirmación no puede considerarse, ¿verdad? Porque sí puede pertenecer al conjunto P. Esto de acá no puede darse necesariamente, ¿no? Bueno, ya, vamos con el siguiente. Tenemos por acá nuestro conjunto P, nuestro conjunto Q. Me dice que si 1 no pertenece a Q, o sea, no pertenece al más grande, entonces debería pertenecer a P. No, no pertenece a P, porque si te das cuenta, al no pertenecer en Q, no debe pertenecer a P, pues porque justamente P es un conjunto que está dentro del conjunto Q. Por lo tanto, estaría por fuera. Entonces, tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta de la segunda preguntita? Debería ser casita, pues muchachón, ¿no?